Hoy recibimos en la comisión de Limón a la Presidenta Ejecutiva de la Caja ante la incertidumbre que vivimos con respecto al hospital de Limón. Un día me dicen una fecha, otro día me dicen otra fecha, un día me dicen algo con respecto al financiamiento y otro día me dicen otra cosa. Doña Marta Ángeles Pineda no estuvo en la comisión, estuvo la gerente de infraestructura, quien también nos da un panorama de incertidumbre. En un oficio indica un cronograma de optimización, pero en ese mismo oficio indica que hay algunos aspectos que se pueden incumplir y atrasar la obra. De tal manera que seguiremos dando la lucha desde la Asamblea Legislativa para que de una vez por todas los limonenses tengamos el hospital de Limón que tanto necesitamos.